y bueno amigos un saludo a mi amor en mi vida también ustedes especialmente los suscriptores y por bueno amigos lo planeado vos sabes que patrón ahorita les digo tuve que entregar mi nieto mi amigo y por bueno no pude pero mañana tal vez tal vez amigos tal vez o me lo llevo conmigo no hay bronca tal amigos vos solamente quería decirles y amicales y amicales que si se va a hacer les va a gustar todavía no voy a decir lo que yo estoy totalmente planeado hacer pero ustedes se van a dar cuenta en estos días tal amigos tal vez mañana todavía no sé pero sé que Dios esté con ustedes ¿vale? Chau 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 Chau